diario de una lectura hola bienvenidos al canal literario de las chicas brit soy rosalía navarro y ya estamos aquí en el tercer bloque la tercera entrega sobre nuestro diario de una lectura con mala vida de mar flores de mar flores como estoy yo y es como estoy cristina mar flores digo yo mar del olmo mar del olmo claro mar del olmo mar flores ahí tú va que va la naturaleza que hay la confusión mental que has tenido sí seguramente será eso bueno ya hemos leído hasta la página 40 nos hemos quedado a las puertas de conocer a dios a ese personaje y bueno yo he visto un par de cositas ahí incoherentes bueno no sé que no cuadran un par de incoherencias y no sé de momento escribe muy bien mar la técnica contar y mostrar está muy equilibrada porque ella muestra escenas importantes para conocer el carácter de cequiel de este hombre y también sabe contar muy equilibrada la verdad es que tiene un buen ritmo la novela y entra bien habéis visto vosotros ese fallito me parece verdad cristina y paula que estáis por aquí pues choca mucho la incoherencia esa de en una página le cambia la personalidad totalmente a este hombre y en la página siguiente pues no la mujer le lleva las cervecitas las aceitunitas no sé porque si escribes 200 páginas más y luego se te olvidó pues igual pero en la página siguiente no me mates eso pero que no puede haber esas incoherencias hombre que va bueno paula quizás lo que llame la atención más que el error bueno o la incoherencia que no tiene mayor importancia lo que lo que llama la atención es que sea justamente unas líneas después porque además es el final de una página y el principio de otra y te choca muchísimo no te choca muchísimo porque dices caramba es que el que ha corregido la novela o la misma autora antes de publicar la novela supongo que hace una reescritura o que la lee por última vez choca mucho la verdad que choca más que nada es que choca no tanto por la incoherencia sea grande o pequeña sino que choca el espacio que hay entre una frase y otra bueno ya visteis que lo puse en mi Instagram proyecto que no me sigue en el tapo pero vosotras pero puse pues por ejemplo que la página 40 nos dice que este señor se golpeó en la nuca por el niño del oro se albate de toda la vida y se llamaron la sinopsis pone que se vide esto es un fallo o guardete no es una tontería y luego hay más fallitos de este tipo que son tantos pero falta de pulir igual yo soy de las que piensan que esto de que luego lo corregiré en la segunda edición pues está muy bien pero de la primera edición que hacemos nos comemos el libro no sé ya no esto no me ha gustado mucho la verdad bueno no es la primera ni será la última me imagino que que diga que sacar una segunda edición con más pulida mejorada y tal y cual seguramente no es la primera que nos encontramos este año porque ya van bastantes y en papel y un libro en papel empieza a ser caro no en ebook en papel hemos comprado hasta hasta una novela en papel cuya autora se equivocó y subió el formato borrador yo creo que queda muy bien una escritora o un escritor quedaría genial queda como un rey una reinona realmente una reinona diciendo mira disculpa cierto te voy a regalar la segunda edición pulida porque te has gastado dinero mi primera novela y no está pulida te voy a regalar la la segunda edición y quedas como una reinona porque no te vamos a aceptar sabes que las chicas brindó te van a aceptar el libro lo sabes perfectamente pero también tenemos la libertad de decirte que no has quedado muy bien con tu respuesta con la respuesta que dices a martina mar quedaste muy mal pues la verdad es que hubiera quedado muy bien estas autoras y autores cuando no les sale bien el trabajo la primera hubieran quedado muy bien las personas pidiendo disculpas como tú dices rosalía como una reinona hubieran quedado como una reinona pero bueno no voy a hacer más comentarios porque ni decir cómo ha quedado la verdad es que se te quitan las ganas de comprar papel para que luego la segunda edición sea las buenas o esperarnos a que se quemen la novela entonces por verdad no sé yo para mí no merecen respeto este tipo de pues lo siento en realidad tengo que decirlo y ya me calló la boca y me pongo un puntito un puntito bueno yo me voy a poner una varios puntitos de la boca porque bueno prefiero callar dice que que calla otorga y el que no explota eso dice a mi padre el que calla otorga y el que no explota y no quiero explotar pero vale la pena pero precisamente somos un canal literario que que bueno que respetamos mucho a los autores que podemos gustar más o menos pero damos promoción a todos que invertimos nuestro tiempo nuestro dinero en promocionar obras altruistamente y bueno que quedas muy bien diciendo mira disculpa tal y tú sabes que las chicas brin no te van a aceptar el libro pero quedas como una reinona pero bueno vamos a lo que vamos bueno ahora ya nos metemos en el próximo capítulo que será dios vamos a conocer al personaje si se ha documentado mar o bueno ha improvisado y no ha metido en otro contexto al ser divino al ser divino bueno cristina vamos a seguir leyendo gracias por estar aquí gracias a paula por sus comentarios y venga chicas seguimos leyendo y gracias por estar ahí vosotros nuestros oyentes adiós adiós y